Muy buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más al Circunpunto. Como veis, esta semana tenemos una nueva entrega de este comentario al artículo de Harry Potter que aparece en la página de Radio Católica. Ya sabéis, es una interpretación que da esta página sobre la famosa saga de magos y brujas. Ya sabéis que yo el artículo no lo he leído, lo estoy leyendo con vosotros, y vamos comentando en esta suerte de vídeo y reacción a ver qué cosas son las que nos llaman la atención y las que son, a mi entender, matizables. Así que, como digo, bienvenidos una semana más. Soy César y esto es el Circunpunto. ¡Comenzamos! Después del cuento de los tres hermanos que vimos la semana pasada, el artículo continúa diciendo Al terminar la historia, Xenophiles Lovegood se dispone a dibujar el símbolo de las reliquias de la muerte, un triángulo representando la capa, una línea representando la varita y un círculo representando la piedra. En la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, Rowling tiene una clase especial donde se puede aprender a comunicarse con los espíritus recurriendo a su ojo de la mente. Esto es interesante, ya que esta es la manera que Rowling recibe las revelaciones descritas en la serie de Harry Potter. Ella menciona Tengo una imaginación muy visual, yo lo veo, entonces trato de describir lo que está en el ojo de mi mente. Cita la fuente César Rowling admitió que la historia inicial de Harry Potter, así como muchos de los personajes de la novela, se comunicaron con ella en un estado de conciencia. Harry como personaje llegó a mi mente completamente formado, al igual que sus compañeros, los personajes de Ron y Hermión, quien es el cerebro de los tres, dijo Todo comenzó con Harry, entonces todos estos personajes y las situaciones empezaron a llegar en mi cabeza. Y cita la fuente En otra entrevista ella explica que todo comenzó en un tren, era 1990 y que viajaba de Manchester a Londres. El personaje de Harry solo era un paseo en mi cabeza, realmente sentí que se acercó y se presentó en mi mente, dijo Rowling. Yo estaba mirando por la ventana, dice, y la idea de Harry llegó. Él apareció en el ojo de mi mente muy completamente formado. Y vuelve a citar la fuente Bueno, yo la verdad a esta parte no le veo más misterio que el mismo misterio de la creación artística. La inspiración, en este caso Rowling recibe al personaje y a los personajes completamente formados y le vienen así. Y los plasma tal cual. Me parece que es una suerte para una creadora de contenido, para una escritora. Es completamente una fortuna el tener un mecanismo de inspiración tan directo, pero no sé, no le veo yo a dónde... O sea, vamos, que me parece perfectamente natural. Vamos a seguir leyendo, a ver. Dice, para Rowling, la comunicación espiritual con las fuerzas oscuras es más visual. Bueno, ya empezamos. Como lo admite cuando escribe diálogos entre los personajes. Ella simplemente toma notas de lo que oye voz alta. Y me encanta escribir los diálogos. Los diálogos vienen a mí como si yo solo escuchara la conversación. Otra vez la fuente. Este curioso símbolo, que Rowling describe como el ojo de la mente, se repite más de una vez durante la película. Tomando en cuenta que en la historia pocos magos conocen su significado y aún menos se atreven a buscarlo, las reliquias de la muerte solo significan una cosa en la película, conocimiento. Este conocimiento haría a un mago indestructible y en el caso de Voldemort tener la capacidad de matar a Harry Potter y tomar el control del mundo mágico y el no mágico. Yo lo de la conexión espiritual con las fuerzas oscuras y tal ya lo he comentado en otros vídeos, así que no voy a repetirme, ya sabéis lo que pienso. Me parece también que es buscarle tres pies al gato en una cuestión que, porque dice Rowling, yo me encanta escribir los diálogos porque me vienen como si estuviese escuchando yo una conversación. La inspiración. O sea, es fantástico, insisto, que tenga una cara de inspiración tan directo, pero eso no quiere decir que esté escuchando un mundo espiritual de seres además malignos hablando entre ellos y que ella vaya copiando porque, en fin, no sé, a mí yo eso no me... bueno, no, no sé. A ver, por supuesto que cada uno es libre de creer lo que quiera, pero sí me parece que es darle demasiadas vueltas a algo que no lo tiene. Dice que este símbolo, conocido como el ojo de la mente, aparece en la tal y las reliquias de la muerte significan una cosa en la película, conocimiento. Sí, bueno... Bueno, habría que... no sé, habría que matizar. O sea, sí, es verdad que una parte de lo que representa es conocimiento, pero también, no sé, o sea, creo que también es una parte importante, y lo dije en el vídeo anterior, o sea, creo que una parte importante de las reliquias de la muerte son tres formas de afrontar la vida, en realidad, y la muerte también, por supuesto. O sea, es... no sé, así dicho solamente como conocimiento, porque dice, este conocimiento haría a un mago indestructible y en el caso de Voldemort tener la capacidad de matar a Harry Potter y tomar el control del mundo mágico y el no mágico. Pues es que yo no sé hasta qué punto. Yo no sé hasta qué punto. Dicen, el tener las tres reliquias de la muerte te convierte en el señor de la muerte y te hace indestructible y demás. No lo sé. No lo sé. Y tengo mis dudas por lo que les pasa a los hermanos. O sea, vale, que cada uno tiene solamente una. Pero no es... Yo creo que va más por la forma de ser de la persona. O sea, el conocimiento en sí es neutro. Por definición. O sea, todo depende de lo que la persona haga con él. Entonces, ¿por qué, si imaginemos el hermano mayor? Si el hermano mayor hubiese tenido los tres instrumentos, las tres reliquias, además de la varita de Saúl con la piedra de la resurrección y la capa de la invisibilidad, ¿le habría ido mejor? Es decir, ¿no le habrían matado igualmente? O sea, no sé. Me resulta extraño. Bueno, esto de convertir al... Yo no creo que lo haga indestructible. O sea, creo que depende mucho de la persona que tiene las reliquias y cómo las utiliza, ¿no? Pero bueno. Dice Voldemort tiene la capacidad de matar a Harry Potter y tomar el control del mundo mágico y el no mágico. Pues sí, efectivamente, de eso va la historia. Vamos a ver a dónde quiere llegar con todo esto. El símbolo del ojo dentro del triángulo es muy importante en la masonería ya que representa a su dios pagano. Este es ojo de Lucifer. El mismo que adoraban los egipcios como el ojo de Horus. El mason honorífico de grado 33 y ocultista, Manli Pejol, menciona sobre la forma de pirámide. Los iniciados aceptaron la forma de pirámide como el símbolo ideal de la doctrina secreta y de las instituciones establecidas para su difusión. Como dijo Manli Pejol, la pirámide es el símbolo que representa los misterios de las civilizaciones antiguas, magia. Sublime en su sencillez incorpora tanto el conocimiento divino de la iluminación como el desconcierto de las masas. La élite de hoy, iniciada en lo oculto, son los herederos de esta antigua sabiduría y usan la pirámide como un símbolo de poder en el mundo moderno. Pues ya está, tenían que venir los tiros por aquí, ¿no? El tema del ojo dentro de la pirámide, símbolo pagano de Lucifer vinculado con Horus, en fin, esto también lo comenté en un vídeo anterior, o sea que el artículo se repite pero yo no voy a repetirme. Lo que me interesa es el tema de la pirámide. Es verdad que Manli Pejol fue un iniciado en la masonería y alcanzó el grado trigésimo tercero, lo que le convierte en maestro. Sí, es cierto, es el libro suyo de enseñanzas secretas de todos los tiempos, ahí habla efectivamente de la pirámide y demás, pero también es verdad, y esto también hay que decirlo, que Manli Pejol es un mason del siglo XX. Entonces el siglo XX ha estado muy influido por los 200 años anteriores, es decir, del siglo XVIII y XIX. ¿Por qué esto es importante? Porque efectivamente la primera definición que se da de Manli Pejol no es mason, es ocultista. Y el ocultismo, todos sabemos que pasado un tiempo, desde el XVII, XVIII, sobre todo desde el XVIII, XVIII y XIX, la cosa se va degenerando cada vez más, y tenemos cosas como Elena Blavatsky y todo esto, la sociedad teosófica, el espiritismo, tal, entonces ahí hay mucho fraude, ahí se suben al carro mucho charlatán y canta mañanas y vende humo, y la cosa va degenerando mucho. Entonces, ese conocimiento secreto y ese conocimiento iniciático se va simplificando mucho para las masas, se va reduciendo enormemente hasta que llega el punto de que lo que realmente importa es el símbolo en vez del significado, es decir, se consagra todo a la pirámide en vez de lo que representa la pirámide, por poner un ejemplo. Otra cosa que podemos ver, el santo grial, el famosísimo santo grial, que todo el mundo ha hablado de él, todo el mundo ha hecho películas, han escrito millones de libros, pero el santo grial al final es un símbolo, y lo que importa del santo grial es lo que simboliza, no el objeto en sí, a esto me refiero, y esto pasa mucho, y Pejol pues es hijo de su tiempo, que no digo que sea ni mejor ni peor, sino que hay que tener también en cuenta este tipo de cosas, de cómo va evolucionando el tema. Entonces, normalmente el tema del ocultismo hay que andar un poco con pies de plomo, porque ya os digo que la cosa se fue degenerando muchísimo y llega un momento en el que es complicadísimo separar lo realmente bueno de lo que es mero adorno y farándula, por así decirlo. Pero sí me interesa una cosa que dice el artículo, lo que es la pirámide representa los misterios de las civilizaciones antiguas, y pone entre paréntesis magia. Misterios de civilizaciones antiguas y magia, en principio, no tiene sentido. O sea, ¿cómo magia? Magia, claro, estamos hablando de Harry Potter, o sea, me estás diciendo que la saga de Harry Potter está representando en todos estos hechizos y demás la sabiduría de civilizaciones antiguas, es decir, que los egipcios o los sumerios o los caldeos hacían expeliarmus y axio y hechizos, no sé, no sé a qué viene esto de la pirámide representa la magia de las civilizaciones antiguas, bueno, una interpretación más, adelante. Sublime en su sencillez, eso sí, lo suscribo, incorpora tanto el conocimiento divino de la iluminación como el desconcierto de las masas, para nada. Aquí sí que no estoy en absoluto de acuerdo, ni con esta ni con la siguiente frase, que va a ser la última. No me quiero enrollar mucho, pero la pirámide, claro, la pirámide es efectivamente sublime por la sencillez que tiene, pero no hay que interpretarlo como en la cima, en la cúspide de la pirámide, es la élite dominante que tiene el conocimiento divino y ancestral en su vínculo con Lucifer y las potencias malignas, y la base de la pirámide representa a la masa ignorante. No, me parece una interpretación simplista, terriblemente simplista, de un símbolo que es completamente sagrado para todas las tradiciones que merecen ser llamadas tradiciones. Voy a intentar no calentarme con esto. Qué bonito. La pirámide, su forma, su figura geométrica, esto en geometría sagrada es casi casi de una clase de iniciación a la geometría sagrada, la pirámide parte de un cuadrado, ¿verdad? Entonces, el cuadrado, qué bonito, hay una escultura en una iglesia de aquí de Madrid, de San Francisco el Grande, en el que aparece el apóstol Tomás con una escuadra en su mano. La escuadra, que es también un símbolo de los masones, dicho sea de paso, por eso la pirámide también es un símbolo importante dentro de la masonería, pero como dentro de todas las sociedades que utilizan el simbolismo antiguo para transmitir ideas elevadas. La escuadra, como el cuadrado, claro, la escuadra, ¿para qué sirve? Es un instrumento para hacer el cuadrado. En geometría sagrada, el cuadrado, el número 4, es el número de la tierra, de la materia, representa el mundo sensible, palpable, ¿no? Digamos, la creación, por así decirlo. Y sin embargo, fijaos qué interesante, el otro símbolo de la masonería que aparece junto con la escuadra es el compás. ¿El compás qué es? Una herramienta para hacer un círculo. Los que me sigáis desde hace tiempo en el blog, en el Arca, habréis visto que tengo una entrada dedicada al simbolismo sagrado del círculo. El círculo representa la bóveda celeste, por lo tanto representa la... ¿Cómo decirlo? La unidad, la materia subliminada, el espíritu, el uno, el principio supremo, ¿no? La perfección, la totalidad, el absoluto, todo ello. Y entonces, claro, en la unión, ahí está la cosa. En la unión es donde se encuentra el verdadero conocimiento. La idea de unir lo de arriba y lo de abajo y lo de dentro con lo de fuera no es la cúspide de la pirámide de la élite y la base, las masas. Es que desde lo terrenal, desde la materia, desde el mundo sensible, se puede acceder a lo espiritual que es el uno, lo único, el absoluto, el principio supremo, es Dios, y al revés, de ese uno, de esa cúspide, se va emanando hasta llegar aquí, al mundo sensible. Por lo tanto, es la espiritualización de la materia y la materialización del espíritu, la unión de los opuestos a través de un símbolo preciosísimo como es la pirámide. No es las masas y la élite, es el ser humano en tanto que ente material que puede acceder a la sublimación de su propio espíritu y de su propia materia. Y viceversa, que puede recibir una inspiración divina y un conocimiento divino porque él es el engarce en la joya del absoluto. Eso es, la pirámide, entre otras muchas cosas. Pero ese es el significado fundamental, el significado que se le da en geometría sagrada. La pirámide es una figura geométrica, representa también la forma tridimensional del triángulo. Entonces, la cosa va por ahí. O sea, no caigamos en... Por ejemplo, claro, como termina el artículo que dice La élite de hoy, iniciada en lo oculto, son los herederos de esta antigua sabiduría y usan la pirámide como símbolo de poder en el mundo moderno. Para nada. Para nada. Vamos, habrá, digo yo, en las élites del mundo, gente que efectivamente estará interesada en la religión, en la mitología, en la simbología, en todo este mundillo. Y también habrá mucha gente que ni le va ni le viene porque considerará que tiene cosas más importantes de las que ocuparse, como por ejemplo dirigir una empresa, o dirigir un país, o cosas así. No utilizan la pirámide como símbolo de poder ni nada por el estilo. O sea, esta idea de los Illuminati otra vez constantemente y de Lucifer y del dios pagano y todo ello, no tiene por dónde cogerla. Y esto ya lo sabemos. Entonces, la pirámide va por ahí, la cosa. O sea, no es, insisto, la élite y la masa ignorante, la élite iluminada que nos controla. No. La cosa no va por ahí. O sea, aboga por la posibilidad de iluminación de todo ser humano. No. Todas las personas podemos alcanzar ese conocimiento divino porque estamos hechos para ello. Estamos a medio camino entre el Creador y su creación. Somos los custodios, somos los guardianes. Dios nos hizo nuestra imagen y semejanza por esto. Debemos actuar en su creación tal y como él lo haría. Esto es de lo que trata. Entonces, podemos tender hacia lo alto y lo alto puede tender hacia abajo. Entonces, eso es un puente de doble dirección. Es la misma simbología en realidad que la escala de Jacob. ¿Qué ocurre con la escala de Jacob? Los ángeles que suben y que bajan. Claro, no es un camino unidireccional. No es, no, yo alcanzo la trascendencia, yo alcanzo la iluminación y ya me quedo ahí. No, no, no. O sea, eso tiene que bajar aquí. Y esto es una interconexión entre dos mundos. Y ahí está la idea. Que cuando la dualidad se rompe y queda solamente la unidad. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Y yo no entiendo de verdad esta obsesión por los Illuminati y por el dios pagano y por el gobierno de la élite y de no sé qué. En fin. Vamos a dejarlo aquí por hoy que ya nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado una semana más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. ¡Ultreya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!